Bueno, papá. Te toca conducir. ¿No decías que no puedo? Solo por esta calle. Unas manzanas. No hay tráfico. Venga. Es tu camioneta. Venga. 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 ¡Ey, hola! ¡Qué bien te veo, poni! ¡Agáchate! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Agáchate! ¡Qué bien te veo! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien te veo! ¡Qué bien te veo! ¡Qué bien! ¡Qué bien te veo!